¿Y hay mujeres? Sí. Ya empezó a desvanear. ¿Oíste? Daemon. Ahí está. Esta es la casa. Bueno, amigos, pues esta es la casa. El scouting que venimos a hacer hoy y por la tarde. En esta ventana es donde dicen, es donde se asoma la mujer, se asoma Luis Ángel. Ya sacamos las psicofonías por medio del Spirit Box. Hay varios espíritus que ya nos están esperando. Al parecer el demonio que se encuentra en esta casa ya está un poco molesto. Pero venimos con todo el respeto. Tratamos de ayudar y hacer descansar las almas que es la de la señora Fina y de Luis Ángel. Y bueno, los que se encuentren aquí atorados, aparte de ellos. Vieron niños. Los niños. Oigan, no, creo que yo no quiero entrar. ¿No? No. Si no están enojados. No, o sea, me he dejado. Sí. ¿Me puedo quedar en algún coche del demonio de ustedes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Les abro y ya les... Es que de verdad, no me vaya a dar algo allá adentro. Como a tú guste. Como a usted guste. Si no se siente segura, tampoco no podemos ajustarlas. ¿Por qué? Porque esas energías agarran más débiles. ¿Tú tienes la deuda? ¿Tú tienes la deuda? Sí, me da cosa, la verdad. Sí, me da mucho gusto. No, pucha, no. No, no vamos a jugar con... No, no las tengo yo. A suelo. Ah, quiere que me... Si quiere que... Saludos a toda la gente que nos está viendo. Federico Aburgoa, desde Guajuapan. Muchas gracias. Un abrazo para ti y tu familia. Federico. Maripaz, saludos, cuídense. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Fernando, el hijo de Luis Ángel, la persona que queremos ayudar. Hola, Ángel. La intención de nosotros es venir a ayudar a tu papá y a tu abuelita para que descansen. ¿Nos dan permiso de entrar? No venimos a hacerles daño. La verdad. Yo pensé que se iba a poder, pero... Te digo que tu hija no iba... No, no iba a aguantar. No. Venimos a darles luz. ¿Lo quieren? ¿Nos dan permiso de entrar? Sí, no. No me quiero entrar. Sí. Váyanse con permiso. Luz. Sí, venimos a darles luz. Venimos a ayudarlos, a que encuentren la luz. No queremos que nos hagan daño ni nosotros a ustedes. Dejemos los cerillos. Sí. Luis Ángel dijo. Luis Ángel. Es la voz de mi hija. Es la voz de mi hija. Sí. Sí. Está enojado. ¿Por qué está enojado? Fina, soy yo. Soy yo, Arceli. Fina, venimos a ayudarlos. A ti y a Luis Ángel. Sí. Sí. ¿Qué dijo? Esa es la mena que no quiere. Sí quieren eso, pero no se dejen engañar. No quieren. Ahí entra. Escucha otra vez a un rechenido. Es el del carro, ¿no? Ah, que viene en la puerta. Casi me desmayo. No, mamá. Es el del carro, ¿no? Pero sí. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. 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 Y sabes qué? Siento que no me puedo mover. No. No. No hay otro cigarro. ¿Dónde, mamá? No hay otro cigarro. No, no sé. ¿Tú traes otro cigarro, Charly? Te reponemos tu cigarro. ¿Te llaman? Yo sé que se tiene con Mari. Yo sé que se llama. Yami. Sí, sí, pero necesitamos al evidente. Oye, Yami, ¿qué se puede hacer la liberación en la sala? Abajo. ¿Sin necesidad de subir? Sin necesidad de subir. Porque está arriba. Ok. A ver, Yami. Yami, Yami. Dice Yamila, dice mi niña que Dani, Charly, Arce y Piquín que entren. Por algo te quiere afuera. Por algo te quiere afuera. Sí, se ve movimiento allá adentro. Allá adentro se ve movimiento. Que Jessy no quieren que entre. Que tú y Jessy se queden afuera. Ah, de verdad. Ahí está asomado. ¿En dónde? En la ventanita. Ahí estaba asomado. Aquí. Ahí derechito estaba. Dice Bashira que sí podemos entrar. Que ella nos protege espiritualmente. Ok. Bashir, lo que pasa es que yo hubo agresión acá afuera, ¿eh? En serio. Nos movieron el portón, cabrón. Señora Fina, sus nietos Ángel y Santiago quieren hablar con ustedes. Con Luis Ángel y con usted. ¿Nos da permiso de entrar? Venimos. Sí dijo que sí, ¿verdad? Sí. A la primera. Dijo que sí. Venimos en plan pacífico para ayudarlos. Dice que tiene que ser arriba. No, ma. No lo hagan. No lo hagan. Nos dijeron que no lo hiciéramos, Yami. Que no lo hiciéramos. Arriba no. Arriba no. ¿Quién dice no lo hagan? Ahí dijeron, no lo hagan. ¿Aquí anda? En la psicofonía. Dijeron Fina. Fina. A ver, va de nuevo. Sí, se lo va de nuevo por la puerta, sí, yo lo vi. Señora Fina. Sus nietos Ángel y Santiago quieren hablar con usted y con Luis Ángel. ¿Podemos pasar? Dijo que no. No. Dijo que no. ¿Una maldición? No, no. No estamos exponiendo mucho. No, dijo que no. Dijo que no. Dijo, dijo que va a caer una maldición. Dijo algo de una maldición. ¿Quieren que nos vayamos? Sí. Pues sí, nos están pidiendo que nos retiremos con el SpiritBot. Pero nos están diciendo que nos vayamos. Fueron muy claros. Se vio una luz, se vio una luz aquí a la derecha. Miren, 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 miren. Se vio clarísima. Sentió el bocadillo. No venimos a agredir. Angelito, sí está tu abuelita, sí está tu papá, pero se encuentra un ser maligno con ellos, el cual no nos permite la entrada. Ya nos agredieron azotándonos el portón. Nos acaban de decir que hay una maldición, o sea, no sé si nos va a caer una maldición, pero no lo sé. Sí, se vio la luz al final. Miren. Esa luz. ¿Es una señal? Esa luz. Sí, dijo una maldición. Ya me dije, ya lo consultó, ya me. No, 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 no podemos entrar así. Los estamos arriesgando. Yo no sé ustedes qué piensen. Tendría que venir, este, una alivia. Yo creo que más temprano. Yo creo que tendríamos que traer a Lilia, a la medium. No, venir temprano. Sí, sí. Sí, venir temprano. Sí, porque hace rato no se manifestaba tanto. No, pero ahorita sí están cañones. No, ya de plano digo, si entran una maldición, una maldición. No, y tú fuiste la agresión. Sí, ¿verdad? Sí, tú fuiste la agresión. No, y para azotar el portón es que tiene mucha fuerza. Así como, ah, tiene mucha fuerza. Pasó justo donde está. Ah, que hay una maldición. O sea, que hay una maldición. Ah, sí. Que aquí hay una maldición. Sí. Por eso es que fallece. Por eso es que la gente fallece. O sea, ya está resuelto el por qué. Ok, sí, sí, sí. Hay una maldición en esta cosa. Solamente habría que saber el por qué. Pero, ¿sabes qué? Eso fue antes de lo que les conté de allá. Porque entonces desde mis abuelitos les empezó a ir muy mal. Entonces esa maldición, ¿será que ya existía aquí? Sí. Desde el terreno. Sí. Desde el terreno. A lo mejor hicieron algún ritual satánico. Y eso fue lo que incluso hizo que Luis Ángel, por generaciones, se van pagando. Y él fue el que le... O sea, que ahorita la agarraron conmigo porque saben que... Miren esa luz que se ve en la cocina, donde está el vidrio roto. Ahí es donde sale la luz. Se ve, se apaga. ¿Sí la llegaron a ver ustedes? Sí, ya mí sí la vio. Por eso se hizo así. Y tú cuando te saliste, pues es porque ya toda esa energía ya la traía. Ah, su madre, ya me está agarrando a mí. ¿Neta? A ver, a ver, a ver, a ver. Échame la pierna nada más. No, ahí me agarró horrible. Te lo juro que me agarró horrible. Es porque fue ahora manifestando mi miedo. Me detuvo así. ¿Ya? Me dejó moverme. No, ah. Mira la luz, ahí se ve otra vez. Pues estamos parados aquí. Le coloque la colchera de la casa. No sé si alcanzan a ver. Ahí está la luz, ahí está la luz, ahí está la luz. Y no hay nada al umbral. ¿Por qué no preguntan qué significa esa luz? A ver, ¿qué significa esa luz? Pasa, o sea, no está fija. Sí, váyanse, dice. Váyanse, es un peligro. O sea, no se ve así. ¿Tú ahorita ya no sientes tanto miedo, verdad? No. Sí, y se calmó. Es la voz de Fina. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, pregúntale algo. A ver, le van a preguntar algo a Fina. Tía, ¿estás, cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Ya no está tu lámpara, Dani, y sigue la luz. ¿Traes tu celular, Dani? Ya no está. Tía, ¿qué pasó con mi papá? Ana, ¿viste quién lo agredió? Ana, ¿me puedes pasar el número otra vez de Ángel? Por este medio, porque no puedo interrumpir la... No, 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 tú, el tuyo, para marcar. Ay. No fue así. No fue así. Está el lugar. Sí, ya van otra vez. ¿Qué? A mí no me quiero. 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 ¿No te deja hablar? Gracias. Ana, pásame el número de Ángel, por favor. ¿Cómo se marca en el tuyo? ¿Dónde está tu teléfono? Se me entumió la pierna. Oye, pero no sentí así como que te detuvo y ya no podías también menearla. No, fue como se me detuvieron. Ándale, así. Se ven sombras en las ventanas, me dicen aquí. Sí, acá hay. No, no tengo la cámara, mi Jerry. ¿Quiere decir que si no salimos alguien se puede morir? No. No, no. Pero nos pueden agredir. Va a ser como ahorita con el portón. Ahorita puede ser que nos revienten algo de adentro hacia afuera. No, miren, de hecho no vamos a entrar porque sí está muy cañón. Creo que vamos a venir de día a hacer la liberación. Sí. Porque sí están muy, muy, muy pesadas. Saludos, César. Saludos a Legión Sobrenatural. Muchas gracias por vernos. Porque ayer igual, a esta hora fue cuando pasó. Pasaron. Y ahorita es cuando más se está manifestando. Fue a esta hora cuando hicieron la... ¿Verdad? Bueno, hola, Angelito. Te voy a poner el altavoz y le vas a preguntar lo que tú quieras, ¿vale? Son diez y media. A ver, el hijo de Luis Ángel va a preguntarle algo a Luis Ángel. O a Fina. Ya, Angelito. ¿Bueno, bueno? Se está repitiendo todo. Se está repitiendo. Ah, no, ¿así no pasa? No debe pasar nada. Ángel, no sé por qué se está repitiendo todo. Sí. Sí. Pregunta, Ángel. Pregunta. Pregunta, Ángel. Pregunta. ¿Pregunta por qué se está repitiendo todo? ¿Pregunta por qué se está repitiendo todo? ¿Pregunta por qué se está repitiendo todo? Como si estuvieras llorando. No les voy a dejar que se comuniquen. No. A ver, Ángel, ahorita te vuelvo a marcar. Te manda un WhatsApp. Ana, no seas malita. O Ángel, si nos están escuchando. Mándame un audio, lo que tú le quieras preguntar a tu papá por WhatsApp. Porque las llamadas no sé por qué nos están haciendo. Se está repitiendo todo. Entonces, desconocemos el por qué. No sé si por la energía del lugar que no nos lo permite o qué es lo que pasa. Pero mándenme un audio por WhatsApp. Si no se está a tu papá bien. Si no se está a tu papá bien. No necesitaría que se abriera la puerta. ¿Tiene la puerta abierta? Está abierta, ¿eh? Está abierta. ¿Lo pueden abrir? Abierta. Abierta. No te pasen adentro. En medio de la cochera. Ok. Ay, no, por favor. ¿Qué quieres? ¿Que transmita? ¿Un alcohol? Abre. Ven, espérame, voy por... ¿Qué vas a hacer? En medio de la cochera me dijo ya. ¿Qué es lo que te decía? No, pero es que... Ok, ya mí. ¿Qué quieres decir así? Que la cortina se abrió, me dijeron. Tranquilos. No venimos a ver. No venimos a nada mal. Es que no son ellos. Hola, yo me llamo. Es el guardián. Lalo. Me dicen que quién... Yo soy Jessy. No voy a entrar. Tito no. Yo soy Arceli. Él es Daniel. Y venimos a ayudarlos. Venimos en son de paz. En este momento vamos a hacer un despojo para que ustedes puedan encontrar la luz y descansar en paz. Por favor, permítanoslo. Yo les ofrezco esta luz para que encuentren la paz. Tómenla. Es para ustedes. Tómenle esta luz para que puedan descansar en paz. No me pongan luz. No, yo no tengo luz. Ay, perdón. ¿Animales? ¿Hay animales? Ahí están los remolinos. Los remolinos, entre más grandes estén, son las almas que están aquí penando. No me pongan luz para que descanse. Vayan con Dios en paz. Es de ese lado. ¿Hay caula? ¿Cómo se? Tomen esta luz para que vayan en paz. No se quiere ir, no se quiere ir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias, Señor, tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día y perdónanos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Luis Ángel, fina, vayan a la luz. Descansen en paz. Descansen en paz. El fuego es la luz que se les está dando, Ángel. ¿No? ¿No? ¿Aquí, pa' la niña? ¿La pago? Sí. Toma en esta luz para que descansen. Sí. ¡Eh, con Dios! Luis Ángel, fina, esto es para que descansen en paz. Vayan a la luz. ¿Más Padre Nuestro? Por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día y perdónanos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahí está. ¿Por qué no siguen? Ahorita vamos a ver los remolinos que se hagan. El número de remolinos que se hagan son los entes que están aquí atrapados. Vayan contigo. Esta luz es para ustedes. Ya liberé a este uno, de ese lado. Ahí está otra vez. Ya regresó ahí. Ahí está. Otra patilla. Ay, cabrón, me movieron algo acá. No, son las hierbas. ¿Qué hierbas? No, pero sentí algo en mi pierna. Ah, sí. Tomen esta luz para que vayan en paz. Para que vayan en paz, para que descansen. Ustedes ya cumplieron su actitud aquí. Tomen la luz. Esto es para ustedes. Ahí está, de ese lado, sigue de ese lado. Algo de animales dice, ¿verdad? ¿Es para él? ¿Me dejó? ¿Y si entonces sí fue con animales? Sí fue con un animal. Sigue de ese lado, ¿ya viste? Uy, no manches. Toma la luz. Bastante fuerte. Toma la luz. Se resiste. ¿Eso es cuando se resiste? Sí. Animales. Seguramente ahí se consume y ya lo salió. Y fue la energía que nos pegó hace rato. Son animales. De luz. De luz. Eso fue. Uno más. Sí. Ahí está. Ahí está uno. Toma la luz y ve con Dios. Es para ti. ¿Dijo gracias? Sí. El Padre, el Padre, el Espíritu Santo, te ofrezco la luz para que Dios descanse tu alma en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, gracias Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alguien pasó de esta juguera. ¿Sí? Por allá. Sí. Vamos a salirnos. Hacia allá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Abre la puerta, dice Jan. Charlie, abre la puerta. Madre santísima. ¿Digín, abre la puerta, por favor? ¿Podemos abrir la puerta? A ver, amor, toma el alcohol. ¿O lo dejamos acá en el tronco? ¿Me das permiso de abrir la puerta de tu casa? Sí, Jan, se hicieron unas alas de ángel. No me abre mi lámpara, ¿eh? Soy yo, ¿en quién puedo pasar? Estoy a ver la de aquí de aquí. Nada, no va a salir la puerta. Aquí. Abre la puerta, pica esa, por favor. Digo que no. Ábrala. Pues ahorita ya con la liberación ya tuvieron que bajar las energías. Que seque su casa y no voy a invadir nada. Solamente quiero ver su interior desde afuera. No voy a hacer nada más. ¿Sí van a salir? No, ya no. No vamos a entrar. Digo a mí que también están rozando ellos. ¿En serio? Ah, o sea, ¿de ellos adentro? Sí. Ya no se escuchan tanto. No. Se va a cerrar la puerta. Dijo fina. Sí, dijo fina. Es que tienen que poner el palo. ¿Por qué no pones ese bote, piquín? Otra vez, mira, me están deteniendo. ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez me están deteniendo. Es que me quiero mover y me pongo. Gracias. Ya no, amor. Es que me dijeron, yo estaba allá. Cierra la puerta, piquín, cierra la puerta. Gracias. ¿Por qué se cierra la puerta? Que eso era por el estado de la liberación. Es que yo no sé quién tiene el teléfono, no vio. No vi. Perdón. Pero todos ahorita no agredieron a piquín y no se están manifestando. Ya, ya se cerró ya. Pero ya estoy en el primero, ¿no? Sí, ya. Pero por ese lado fue donde pasó la energía que nos pegó hace rato. Ya cerramos, ya cerramos. Hay luz. ¿Adentro o no? No, hay luz. No. Allá. Oye, ¿no vamos a poner el sirio? Es que sí es necesario. Es necesario dejar el, por lo menos... Pero no es abajo, ¿no? Ponerles luz. ¿Qué? ¿No tienes alfombra? No. Este, no sé, no creo que sea bueno ya dejarles luz. Este, ponerles el sirio. Está adentro. Está. No, salieron muchos. Sí, es mal. Salieron bastantes, salieron bastantes, de hecho. Pero ¿cómo saber si Luis Ángel y Victoria son los liberados? No se puede saber. Ya nos escuchan, de hecho. Es lo que te voy a decir, que ya nos escuchen. Ya se escuchan a dos de fin. Ya vemos las gracias. Gracias, este, Kiki, ¿puedes, a favor, de cerrar la puerta con llave? Por favor. Es la de, la parte de abajo, es la de abajo. Perfecto. Mira. Voy a venir con el día a poner la veladora. Ok. No, no. Este, a ver, lo que va a pasar es que vamos a dormir de día. Ajá. Venimos con más luz, no sé, 6, 7 de la noche. Ah, es, perdón. Esa es la de abajo, es la, en la chupa de abajo. Le damos muchas gracias. Gracias, que la habíamos permitido. Perdóname. No, no te preocupes. Este, 6, 7 de la noche, que haya más luz, para poner el sirio, porque sí, ya tenemos que dar luz. Algo más que quiera. Paz. ¿Qué tal? Hay muchos, entonces. Sí. ¿Ya no podemos entrar? No. No, pues con lo que se manifestó acá afuera. Fue más que suficiente para ahorita. Es la muy afuera que se perda. Yo no está Luis Ángel ni afina. Yo no. Ayúdame. No, ¿qué no está? Estoy haciendo todavía. ¿Eh? Señora todavía. ¿Sí? ¿Tú la ves? Sí. ¿Cómo ves? O sea, somos, somos una cifueta. Pues le mandó a Luis Ángel. Lo mandó a descansar. ¿Hay que venir el miércoles? Sí. Yo ya no puedo. ¿El miércoles? Con alcohol y hacerlo de día y hacerlo ahí arriba. Oigan, estamos como a las 5 de la tarde. No. ¿Estaría bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres ir? No voy a poder poner el audio a nadie. Porque voy a cortar transmisión. ¿A qué número lo mandaron? ¿No lo mandaron al suyo? Ok. Le mandaron un audio por WhatsApp. Sí, mi niña. Vamos a venir el día. El miércoles. El miércoles venimos de día a hacer la liberación. ¿Tienes tú? Tenise. ¿En el que aparato? En una aplicación que se llama Speedy Box. Este, mi miércoles. Ahí es donde estamos contactando. Me llamas tú. Sanación. A ver, ok. Luis Ángel. Luis Ángel. ¿Cómo ves? Se va a contactar contigo tu hijo. Sí, se puede ver mucho. ¿Puedo ver Luis Ángel? ¿Dónde está? ¿Quieres hablar conmigo? Finalicen. Ya sé que nos quieren jugar tu broma para subir. Muchas gracias por habernos dejado. Nos despedimos. Espero que tengan paz. ¿Viste lo que yo vi? ¿Qué? Se muerco el 6, 6. ¿Tres veces el 6, 6? Sí. ¿Tú lo viste? Sí. 6, 6, 6. Sí, joder. Rarísimo que esa frecuencia se ve. Miren, se ve la luz al fondo. Sí. Pero sí, vamos a retirarnos ya. Ya vámonos. Ok. Miren, 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 miren. Les queremos estar de respeto. Muchas gracias. Ay, pues bueno. Nosotros ya no podemos entrar a la casa. Definitivamente no nos lo permitieron. Ya nos empezaron a agredir. Azotaron el portón en el momento que estábamos omitiendo. Pensamos que iba a entrar el carro que renta la cochera acá. Nos azotaron la puerta con mucha fuerza. Estos entes definitivamente son demonios. Independientemente de Luis Ángel, de Fina, se hizo un despojo con fuego, el cual encuentra la luz. Esperemos que con eso puedan descansar en paz. Al parecer son muchos, muchos los entes atrapados en esta casa. No nos va a quedar más que regresar. No nos va a quedar más que regresar un poquito más temprano porque de noche no nos lo permiten y tampoco nos podemos exponer. De manera en que, bueno, ya atacaron a Maripaz. No se pudo mover. ¿A quién le invitaron a pasar? Sí, 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 Olmi. Dijeron mi nombre. A Charly ya también lo quisieron atacar. Entonces no nos podemos exponer. Tenemos que venir de día. Y, pues bueno, terminamos esta transmisión. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a los hijos de Luis Ángel, a Ana, a la familia de Luis Ángel. Vamos a venir de día y esperemos poder ayudar. Ayudarlos, porque esta es la intención. Independientemente de una investigación, de una transmisión, es ayudarlos, porque ellos son gente que conocemos, que apreciamos y que sentimos muy, muy... mucha tristeza el que ellos estén atrapados aquí. Muchas gracias. ¿Cuál eran los mensajes de Volava? Federico Burgoa, hasta Guajuapan. Un abrazo, Federico. Maripaz. Ángela, Santiago, sus hijos. Muchas gracias. Luis Martínez. Pau, es una casa aquí por San José Mayorazgo. Alfredo Espinosa. Si no decimos la dirección, es por respeto y por el anonimato de los familiares. Oli Baumar. César, de Legión Sobrenatural. Gracias, César, por tus consejos. Ellos son un equipo de investigación paranormal. Igual que nosotros, que nos vamos a ver muy pronto. Araceli, sí, sí, nena, ya por eso nos salimos. María Escobedo. Oli Baumar otra vez. Tomás Montero. Norma Velasco, amiga. Olmi. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Nos vemos muy pronto. Terry Gómez. Gracias, gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a transmitir desde la Casa de Cultura de Tecama, Chalco. Un lugar con bastante energía paranormal. Vamos a estar transmitiendo por allá. Yo creo que a las 9 de la noche. Estén muy pendientes. Vamos a ir al equipo de La Velada Negra. Pues nos vemos, chicos. Jesse. Como a las 5, ¿no? Adiós, Dani. Muchas gracias, Maripaz, por recibirnos. Gracias por venir. Charlie. Piquín. Gracias. Gracias por venir. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Bye. Bye. Un nuevo canal.